... Lucía Miranda revela que fue gracias a su fallecido esposo Hugo López que Luis Miguel tuvo su primer acercamiento con su hija Michelle Salas. Hugo fue no solo el manager del cantante, sino una especie de segundo padre. Fue al principio que apareció el tema este de la hija de Stephanie Salas y Hugo le aconsejó que tenía que ir a verla que vaya porque realmente son cosas que pasan en la vida a lo mejor no tenían una relación así muy fuerte pero tuvo esa hija ¿y qué pasó? Yo sé que fue a verla, que la conoció, que la trató muy bien pero no sé si después esa relación siguió La ex modelo, por cierto, responde y pone punto final a las versiones que aseguran que Hugo López derrobó dinero a Luis Miguel mientras trabajaba para él Eso lo dijeron las primas en un programa aquí en Argentina porque se enojaron conmigo porque yo les negué que ellas estaban hablando de que esa señora mendiga era su tía y era su tía y yo les dije que no, que no era verdad se enojaron conmigo y me atacaron como diciendo que me la pasaba en los canales hablando de que Hugo López había ganado mucho dinero con Miki Hugo López debe haber ganado dinero con Miki pero él tenía muchos artistas, manejaba muchas era muy amigo de Roberto Carlos, Julio Iglesias, Rocío Durcal bueno, él traía artistas de aquí de Argentina Leonardo Fabio, no sé si ustedes se acuerden Valeria Lynch él era presidente de Televisa así que, qué más y muy amigo del señor Azcárraga Milmo Para rematar, Lucía justifica el que antes de tomar un nuevo impulso en su carrera gracias a la serie sobre su vida Luis Miguel haya cancelado varios conciertos pues asegura que se debe al timitus que padece y yo he explicado que muchos conciertos que él suspendió fueron porque él tiene el timitus que es una, es justamente, lo tiene mi esposo yo me volví a casar, tengo una hija de 18 años y mi marido tiene esa misma enfermedad y yo pensando, él con el sonido, con lo estricto que es como le gusta todo, que salga perfecto que tenga ese zumbido en el oído es lo peor que te puede pasar pero bueno, son muchos años de estar trabajando con eso y un beso muy grande a todo ventaneando a Patti Chapoy que era muy amiga de Hugo Hugo la quería mucho con el cielo a las estrellas y el invierno al frío yo te necesito con tu pétalo a Paraguay yo te necesito con tu pétalo a Paraguay Gracias por ver el video.